hola chicos cómo están espero que estén todos muy bien bueno el otro día subí mi primer pack de imágenes de warrobot a youtube para compartirlo para todos ustedes y un chico me dijo mira yo tengo estas imágenes no sé qué me mandó el enlace y bueno dije bueno está esto hay que compartirlo así que aquí tienen todas las imágenes de warrobot así que ésta es la mega super mega super packs de imágenes de warrobot bien este packs va a estar dividido entre 10 porque porque hay algunos chicos que no tienen espacio libre en su celular o no quieren descargar algunas imágenes directamente para no llenar el celular y para que no tengan ningún problema van a estar divididos por 10 o sea que va a estar los cofres de water roger las ligas de clanes los mapas todos divididos esto más que nada porque hay algunos que capaz no quieren descargar las imágenes de mapas y quieren descargar solamente los módulos bueno aquí y aquí tenemos vamos a bichar un poquito lo que tienen perdones y estoy hablando medio raro es que tengo la voz medio afónica aquí tenemos los cofres de bate royal aquí tenemos los emblemas de liga de clanes línea de suministros todo esto está en png los mapas que aquí incluye la imagen la imagen del territorio y bueno la imagen estratégico está genial eso no sé vamos a ver una roma que esto es lo más de ahora aquí tienen está súper 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 bien esto y en eso yo creo que vi un pulso por ahí y vamos para atrás las medallas para los veteranos para esto está genial para los veteranos es un lindo recuerdo los módulos están todos en png igual que las medallas los robots están todos en png también tenemos los robots dragones está genial lo hice hace un ratito lo pasé a png para ustedes qué más a ver los stickers algunos están en png son fáciles en pasar en png cualquier programa que tengan en la play store en la pc en ios cualquier programa de aplicación funciona para transferir estas imágenes a el png algunas imágenes de war robot qué más qué más bueno y las ligas y bueno chicos espero que les haya gustado no quiero hablar mucho más porque la verdad que tengo la garganta muy roja ticas y enfermo y bueno chicos espero que les haya gustado acuérdense se puede descargar por mega y bueno chicos espero que les haya gustado un fuerte abrazo brifor los quiere y nos vemos en el próximo vídeo bye bye hasta luego chicos nos vemos nos vemos